Universal Woman ya realizó su ceremonia de bienvenida en Camboya a las candidatas oficiales de la edición 2024 con imposición de bandas a bordo. Y aquí nos vamos con un análisis de esta velada y descubriendo quiénes fueron las más espectaculares en esta primera entrega. El lugar donde se realizó el evento estuvo espectacular. Me encantó lo coloquial y regio que se observó y por donde entraban las chicas todas apoteósicas. ¡Oh que sí me dejó fantabulizado! Vamos a ver cómo vio miso a cada una de las chicas en su primera presentación rosa. Argentina, con un vestido todo chachitano y brilloso para la noche, como lo ameritaba. La niña es muy bella, solo que le falta un poco más de poder escénico que se sienta su presencia, pero comenzó bien. Australia, lo que me gusta de ella es lo fuerte de su rostro y la presencia que impartió. No sé si será el diseño o su estampa que se notaba un poco mayor. En pasarela estuvo calmadona y serenosa. Bélgica, la negra llegó reventando el pavimento con su pasarela electricizante. Ese vestido me dejó encantado. Se ve rellenita, pero lo compensó con un grado escénico impecable. ¡Me está gustando! Bolivia, se observó de entrada kilométrica. No supo dominar el vestido y eso le quitó impacto escénico. El atuendo estaba lindo, pero no le favoreció a su figura. Algo en su rostro no me cuadra. Brasil, bastante sencilla la chica, pero este diseño siempre vende. Tiene algo que llamó mi atención, aunque sí debo decir que debería despertar en la pasarela y emocionarnos más. No estuvo tan mal. Camboya, qué bella es esta candidata. Amé su estampa Miss. El vestido le quedaba un poco corto, pero me gustó en diseño. Y ella en la pasarela lució muy bien, aunque sí sentí que estaba un poco penosa. Espero más de ella. China, simplemente una pasarela top model. Una figura top model. Ella es una top model. No veo la Miss presente. Quizás más adelante la pueda sacar de la maleta. Con ese vestido parece que no fue preparada. Cuba. Agárrate, miso, que esta sí llegó a erizarte la piel. Hermoso vestido. Pasarela exquisita. Su arreglo personal de lujo. Me dio todo lo que me gusta esta noche. Me pareció que estuvo bastante destacada. Dinamarca. Dios, esta mujer también me mató. Vestida de Jessica Rabbit. Abo lo imponente que fue y se mantuvo atractiva en su desenvolvimiento escénico. Me gusta su rostro. Ya me emocionó. República Dominicana. Ay, madre Laura, me infarté. Esta mujer me dejó morido y estampillado con ese garbo. Esa elegancia y esa pisada tan galantosa. Aparte, el vestido y su proyección de imagen fueron un 10. El Salvador. El vestido es muy lindo y le permitió lucirse en la pasarela. La chica tiene su buen ver y me gustaría que le pusiera un poco más de atención al maquillaje. Hoy salió airosa en la velada. Francia. Dios mío de mi vida. Esta mujer es una diosa con ese vestido tan cachetoso. Amé su elegancia y el rostrazo que se gasta. Aparte, díganme si eso no es tener un porte de mis imponente. Alemania. Esta niña es bella y se vistió digno para la ocasión. Pero lastimosamente su pasarela y manejo de rostro no fue el mejor. Debería de avivar su momento en escena para que nos deje en shock. Gran Bretaña. Porte espectacular. Belleza espectacular. Pero en pasarela no hay espectacularidad. Se percibe como cualquier chica caminando por la calle. Lo que sí se le ve es tremendo cuerpo. Hong Kong. Ni fu ni fa. Esta chica aún anda durmiendo en el avión. Al ser tan bajita de estatura. Debe ser más vivas y dinámicas si no se la van a comer viva. O ya se la comieron más bien. Por ahora es un next. India. Señora usted que hace allí. Bueno, el concurso acepta mujeres mayores. Lo que sí me gustó es que se vistió y arregló para encantar y es bella. Por lo que digo que sí se lució y bastante destacada. Indonesia. No diré que lo hizo mal porque me parece que tiene mucho más por mostrar. Pero su atuendo y arreglo personal la dejó muy abajo en la tabla. Aunque tiene temperamento en pasarela. Kenya. Me pareció linda esta chica y muy llamativa. Amé su rostro porque explotó carisma y bastante ángel. Bien arreglada. El conjunto pantalón me gustó. Y su pasarela por ahora me agrada. Lituania. ¡Upa cachetes! Esta sí salió Cheverosky con la pericilina en su punto. Con ese vestido. Porque lo bueno se muestra. Es alta por lo que veo. Y me gustó también lo bella que es. Logró destacar la chica. Malasia. Ella piensa que todavía no ha comenzado la competencia. Y apenas va saliendo de su casa para el aeropuerto. Pasarela next. Me gustó el vestido y se le ve lindo. Pero debe explotarse mucho más. Moldavia. Esta candidata tiene una pasarela bastante top model. Y la aficionomía también. Su rostro es lindo. Y presiento que con una mejor proyección en estilismo y maquillaje la daría. ¡Qué mujer tagaltota! Namibia. Ella sí llegó a despertar todas las pasiones locas del público. Su atuendo locochón me gustó. Por lo vanguardista. Pero hasta allí. Su color de cabello y estilismo me hicieron demasiado ruido. Pakistán. Se le ve que tiene bases de preparación en pasarela. Pero tampoco me reventó las pupilas. Debería buscarse vestidos más impactantes. El arreglo personal estuvo bien. Lindo rostro. Filipinas. Amé el rostrazo de esta morenaza. ¡Wow! ¡Qué fisionomía tan bella! Y su figura tan bien. Me llamó mucho la atención. Espero que nos descreste aún más en pasarela como lo hizo en esta ocasión. Polonia. Otra de las señoras que se las juegan por la corona. Pero no se notó en esta ocasión preparación. Incluso su rostro carece de emociones. Espero verla más desenvuelta y relajada. Portugal. La chica salió como petardo en la pasarela a lucirse al máximo. Y eso vende. El vestido se ve bien. Aunque su rostro no aguanta este tipo de peinados. Lo bueno es que ella se creyó la diva. Puerto Rico. Amé este mujerón Dios mío. Escogió el vestido perfecto para lucir el cuerpazo que tiene. Es altísima y se impone con facilidad con su bello rostro. Quisiera que se soltara el cabello. Rusia. La chavacana del grupo. ¿Qué es esa pasarela de por Dios? Y ese vestido no sé. Como que le quedaba perruchis. Caminaba como si no la dejaba respirar. No hay elegancia en esta candidata. Lo siento. Singapur. Ay Dios mío. La hija de papá aparece en el escenario. Se le notaba la pena de niña consentida. Entró y quería salir de una corriendo. Que alguien le diga que agarre confianza o aplaudirá. España. Tiene algo en el rostro que no me terminó de cuadrar. Su sonrisa es contagiosa. Su atuendo la dio porque tiene mucha pechonalidad. Buen arreglo personal y en pasarela se mantuvo destacada. Suiza. No sé por qué le desplumaron las orejas. Deslucía completamente. Me gusta su pasarela descomplicada. Aunque poco galante. Tiene un rostro lindo. Y el vestido también tuvo lo suyo. Tailandia. Señores. No había visto a una tailandesa tan baja de preparación en años. Y eso que es bellísima y su porte me gusta. Pero la proyección escénica es nula. Por ahora me quedé en shock. Estados Unidos. Amiga. Debió refrescarse el rostro. El look. Aprender pasarela y buscar un vestido acorde a su edad. ¿O será que estoy exagerando y en realidad si es joven? A mí me quedará la duda. Venezuela. No puedo creer que este país tan temprano quiera back to back. Pero ni modo. Qué espectacularidad de candidata. Vestidazo. Arreglo personal de lujo. Imponente pasarela. Ella está redivina. Vietnam. Mi reinita bella. No es un concurso de secundaria. Camine como Miss. Proyectese como Miss. El vestido vanguardista me gustó. Y su cabellera se ve preciosa. Es alta y no lo había notado en escena. Zimbabue. Andaba loca tirando trapo por todo el escenario. Debió aligerar un poco su proyección escénica. Es una morena bella. Hay que meterle más amor a su arreglo personal. Un detalle urgente. Listo señores. Estas son las candidatas oficiales de Universal Woman 2024. Esta noche rosa estuvo llamativa. Por lo menos a mí me encantó. Y sin demora. Aquí les voy con el top 10 de las más destacadas bajo mis ojos. En esta primera aparición ante el público. Portugal. Raiza Kotrin. Lituania. Raimonda A. G. Caite. Camboya. Brianna May. Dinamarca. Laura Soyu. Puerto Rico. El Aine Rosado. Filipinas. María Gigante. Cuba. Dona Mujica. Francia. Elisa. Missy Zintznen. República Dominicana. Chabeli Peña. Venezuela. Lissandra Chirinos. Estas fueron para mí las máximas en esta primera aparición ante la prensa. En su imposición de bandas y ceremonia de bienvenida. Ahora cuéntenme ustedes. ¿Cuáles fueron sus favoritas? ¿Será que este año se atreverá el Universal Woman a realizar su segunda edición y de paso el trancazo del primer back to back? ¡Ay madre Laura! Nos va a dar un soponcio. Pero considero que por donde va la cosa. Si tendremos y no tendrá remedio el ver a Venezuela coronando a Venezuela. Esto puede ser crónica de una muerte anunciada. Si quieres seguir enterándote de todo lo que acontece en el mundo de la belleza. No dejes de seguirme en mis redes sociales. Arroba misolatino.oficial en Facebook. Arroba misolatino en Youtube, Instagram y TikTok. Si te gustó mi video déjame un like. ¿Qué esperas para suscribirte? Activa la campanita. Y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.